¿Puede Dios conocer cosas infinitas? La objeción es por las que parece que Dios no puede conocer infinitas cosas. Porque el infinito, como tal, es desconocido, ya que el infinito es aquello que a los que lo miden, les deja siempre algo más por medir, como dice el filósofo, Physical 3. Además, dice Agustín, 12 de Cib. Dei, que todo lo que es comprendido por el conocimiento, está limitado por la comprensión del conocedor. Ahora bien, las cosas infinitas no tienen límite. Luego no pueden ser comprendidos por el conocimiento de Dios. 2. Además, si decimos que las cosas infinitas en sí mismas son finitas en el conocimiento de Dios, contra esto se puede alegar que la esencia de lo infinito es que es intransitable, y lo finito que es atravesable, como se dice en Physical. 3. Pero el infinito no es transitable ni por lo finito ni por lo infinito, como se prueba en Physical. B. Luego lo infinito no puede ser acotado por lo finito, ni siquiera por lo infinito, y así el infinito no puede ser finito en el conocimiento de Dios, que es infinito. 3. Además, el conocimiento de Dios es la medida de lo conocido. Pero es contrario a la esencia del infinito que se ha medido. Luego las cosas infinitas no pueden ser conocidas por Dios. Por el contrario, dice Agustín en 12 de Cib. Dei, aunque no podemos contar el infinito, sin embargo, puede ser comprendido por aquel cuyo conocimiento no tiene límites. Respondo que, puesto que Dios conoce no sólo las cosas reales, sino también las posibles a sí mismo ue y las cosas creadas, como se ha dicho, Art 9, y siendo éstas deben ser infinitas, debe tenerse por entendido que conoce infinitas cosas. Aunque el conocimiento de la vista que tiene relación solamente con las cosas que son, o serán, o fueron, no es de cosas infinitas, como algunos dicen, porque no decimos que el mundo es eterno, ni que la generación y el movimiento continuarán. Para siempre, para que los individuos se multipliquen infinitamente, sin embargo, si consideramos más atentamente, debemos sostener que Dios conoce cosas infinitas incluso por el conocimiento de la visión. Porque Dios conoce hasta los pensamientos y los afectos de los corazones, que se multiplicarán hasta el infinito a medida que las criaturas racionales perduran para siempre. La razón de esto se encuentra en el hecho de que el conocimiento de cada conocedor se mide por el modo de la forma que es el principio del conocimiento. Pues la imagen sensible en el sentido es la semejanza de una sola cosa individual, y puede dar el conocimiento de un solo individuo. Pero la especie inteligible de nuestro entendimiento es la semejanza de la cosa en cuanto a su naturaleza específica, que es participable por infinitos particulares, de ahí que nuestro intelecto por la especie inteligible del hombre conozca en cierto modo a los hombres infinitos, sin embargo, no como distinguidos unos de otros, sino como comunicados en la naturaleza de la especie, y la razón es que la especie inteligible de nuestro entendimiento es semejanza del hombre no en cuanto a los principios individuales, sino en cuanto a los principios de la especie. Por otra parte, la esencia divina, por la cual el intelecto divino entiende, es una semejanza suficiente de todas las cosas que son o pueden ser, no sólo en cuanto a los principios universales, sino también en cuanto a los principios propios de cada uno, como se muestra arriba. ¿De dónde se sigue que el conocimiento de Dios se extiende a cosas infinitas, incluso como distintas entre sí? ¿A las objeciones? 1. La idea de infinito pertenece a la cantidad, como dice el filósofo en y physical. Pero la idea de cantidad implica el orden de las partes. Luego conocer el infinito según la modalidad del infinito es conocer parte tras parte, y de esta manera no se puede conocer el infinito, porque cualquiera que sea la cantidad de partes que se tomen, siempre quedará algo más afuera. Pero Dios no conoce las cosas infinitas o infinitas, como si enumerara parte tras parte, ya que él conoce todas las cosas simultáneamente, y no sucesivamente, como se dijo más arriba, artículo, 7. Por lo tanto, nada le impide conocer cosas infinitas. Respuesta a la objeción 2, la transición importa una cierta sucesión de partes, y de ahí que el infinito no pueda ser atravesado por lo finito, ni por lo infinito. Pero la igualdad basta para la comprensión, porque se dice comprendido lo que no tiene nada fuera del que comprende. Por lo tanto, no está en contra de la idea del infinito ser comprendido por el infinito. Y así, lo que es infinito en sí mismo puede llamarse finito al conocimiento de Dios como comprendido, pero no como si fuera transitable. 3. El conocimiento de Dios es la medida de las cosas, no cuantitativamente, porque el infinito no está sujeto a esta clase de medida, pero es la medida de la esencia y verdad de las cosas. Porque todo tiene verdad de naturaleza según el grado en que imita el conocimiento de Dios, como la cosa hecha por el arte concuerda con el arte. Concedido, sin embargo, un número realmente infinito de cosas, por ejemplo, una infinidad de hombres, o una infinitud en cantidad continua, como una infinidad de aire, como sostenían algunos de los antiguos, sin embargo, es manifiesto que éstos tendrían un ser determinado y finito, porque su ser estaría limitado a alguna naturaleza determinada. Por lo tanto, serían mensurables en cuanto al conocimiento de Dios.